Vamos a ver ahora el discernimiento, que significa discernimiento Es igual a autenticidad Estamos en el módulo 1 Página 12 ¿Qué significa discernimiento? No lean por favor, le ponen cuidado, cuando vamos a leer los pruebo, que si no mientras lee me oye ni lo que lee ni lo que oye El gran problema en la vida espiritual es lo que se conoce como el discernimiento Cuando una experiencia que se alega ser de Dios es auténtica o no Por ejemplo, ustedes no conocieron, están muy jóvenes todavía Pero los que tenemos un poquito más de años recordamos una historia muy famosa de un individuo que se llamó Jim Jones Quien alegó tener una experiencia mística y fundó una secta que lo llamó la Iglesia del Pueblo o algo así Y se fue para Guayana y lo primero que hizo, lo primero que hizo fue dividir los matrimonios Se paraba el marido de la mujer, los niños de la mujer Eso ya en sí mismo se está diciendo que no es una experiencia auténtica de Dios Sin embargo, él siguió adelante y logró reunir tanta gente que se suicidó con 1300, 1500 personas Con cianuro revuelto con jugo de caña, que la gente no se diera cuenta Si termina en la muerte, no puede ser una experiencia de Dios porque Dios es vida Pero mucha gente confunde muchas veces lo que es auténtico con lo que no es auténtico Y se va a llevar simplemente por el sentimiento Entonces el discernimiento en la espiritualidad es aprender uno a discernir cuando una experiencia que se alega ser de Dios Es auténtica o no es auténtica Hay varios criterios de los cuales vamos a ir aprendiendo Lo segundo importante en entender es que todo esto que vamos a hacer del discernimiento Presume que hay una relación con Dios Imagínense ustedes que allí en el jardín se encuentran una persona llorando Y está yo, yo, yo Y tú te arrimas y se le dice Mira, ¿qué te pasa? Se murió Nakamura-san se murió Entonces tú le dicen No me digas Si se murió, yo no esperaba que se fuera a morir Mira, ¿y quién es Nakamura-san? Ay, yo no sé, pero se murió Cualquiera va a pensar que el tipo está loco Que si no se ponía a llorar por todo el mundo que se muere Cada minuto están muriendo más de 13 seres humanos Entonces vamos a estar llorando todo el tiempo Pues tampoco, ¿no? O sea que uno se afecta en una relación Porque existe una relación Así que yo estoy presumiendo De que cuando hacemos un discernimiento Es porque hay una relación con Dios Vamos a hacer un teatro pequeño aquí Imagínense que esta es la silla de Dios Esta es mi silla Cuando yo hago oración Estoy en relación con una persona O sea que estoy viviendo el reino de Dios Dios es persona Si el reino de Dios Es la experiencia del Espíritu Santo En la relación yo-Dios Replicada en la relación yo-tú Cuando yo hablo con Dios También tengo una experiencia de reino Porque es persona Vamos a ver que la validez de eso Es que ese tipo de relación Cuando es sana Sea transferida A la relación con el prójimo El objetivo que vamos a ver Es cuando una relación es sana Y cuando no Y qué hacer Pero para eso Nos debemos que ir metiendo En esa noción De cómo Dios actúa Con el ser humano Así que presumimos Que hay una relación Con Dios Cuando hacemos un discernimiento espiritual Y Dios para un musulmán Puede ser alá O para un judío Puede ser Yabé No importa Aquí lo importante Es que sepamos Que espiritualidad sana Va a implicar Una psicología sana Una psicología sana Implica una espiritualidad sana Las dos Se encuentran En una unidad Única Porque no No se puede decir Espiritualidad sana En psicología enferma No puede ser ¿Ok? Y nos vamos a enfocar En esa relación con Dios Cuando esa relación Con Dios Es una auténtica experiencia Del reino O cuando no ¿Verdad? Pero eso es una tentación O un invento mío O una bobada mía Que se me metió en la cabeza Que cualquier tortilla ¿Ok? Y vamos a ir Estudiando los diversos elementos De ese discernimiento Para empezar Vamos a evaluar Los 60 minutos de la oración Que hicieron esta mañana Antes del desayuno ¿Verdad? O la hora que la hicieron Ustedes van a evaluar ¿Qué pasó en esa Tiempo de 60 minutos? Entonces lo que vamos a evaluar No es lo que pasó anoche O cómo me dormí anoche Si me despele o no Nada de eso Es decir Los últimos Los 60 minutos Antes de Que hicieron ya Del primer módulo ¿Ok? Lo comparamos ayer Con un paseo en el bosque Entonces Después de tu paseo En el bosque Si yo te pregunto ¿En qué pensaste? ¿Cuál fue la idea más Que más vueltas Te dio en la cabeza? Tú me dirás Ah, veo, se Vamos a suponer Que tú me dices No El incidente más serio Que yo tuve Fue que metí La La El Pie En un agujero Ahí en el piso Metí la pata En un hueco Y me caí Dice Ah, bueno Pues ese fue Un incidente Importante Ante ese hecho Uno tiene siempre Dos reacciones Una En pensamiento En ideas Y otra En sentimientos Por ejemplo Una persona Se cae en ese hueco Y empieza a decir Caramba Y es que esta gente Irresponsable ¿Cómo hablo de esta casa? Y es ese hueco Ahí para que uno se mate Y no sé qué Y empieza a hablar Y a otro Otra persona Se cae en el hueco Y dice Oye Nadie se ha percatado Ese hueco Le va a poner una piedrita Y coge un poquito de tierra Y se lo pone Y dice Bueno Ya nadie Cada quien Reacciona De manera distinta Lo mismo pasa Cuando uno hace Una relación con Dios Cuando uno hace Trata o trata No Sino fusiona Su voluntad Con la de Dios Es como ese paseo Por el bosque Que van a ver Ideas Como más principales Que se conocen En la espiritualidad Como mociones Y es bien importante Entender que es una moción La moción No es un paseo Intelectual Comprendí que Dios Nuestro Señor Es un Señor Espíritamente bueno Sabio Justo Poderoso Principio Y fin De todas las cosas Esa no es una moción Esa es un viaje Intelectual No tiene nada que ver Conmigo Porque ese punto Era mi voluntad Con la de Dios Que tiene que ver Eso con la realidad Con mi realidad Ninguna Eso no es una moción La caridad Es paciente Es benigna No Esa no es la moción La moción es Mi paciencia Con respecto a los demás De uno a diez ¿Cuánto está? Y se en uno Y se ah bueno Pero entonces es la moción El uno Sobre diez Con la paciencia Así que la La moción Por definición Es algo Que me involucra A mí Y yo ¿Qué? Es que me impresionó Que el El Padre Reivindicó A Jesucristo Eso que tiene que ver Con mi vida Nada Esa no es moción Es un viaje Intelectual Que no tiene Nada que ver Con la fusión De mi voluntad Y con la de Dios La palabra Moción Significa Empujo ¿Dónde está mi artista De Holy Ghost? Por favor Vete para acá Vete para acá Vete para acá Hay dos tipos De emociones Como Dios actúa La médica Por el que es Hay unas emociones Que vamos a llamar Más tarde Que son sin causa Precedentes Pablo No conoció a Jesucristo No fue discípulo No fue amigo De los discípulos Percibió cristianos Participó En la muerte Del primer cristiano Y de un momento A otro Que hizo El Espíritu Santo Le dio un sacudón Así ¿No? Esto Eso fue Una Ya sin dudar Ni poder dudar Ya Ya Entendió Eso Sucede Muy Rara vez Eso fue Lo que le pasó A San Ignacio En el Carlonero Que creía Que dándose Penitencia Y dándose Jueve Era como Dios Actuaba Y después Se dio cuenta Que no Decía Que había Consolaciones Sin causa Precedente Y consolaciones Con causa Precedente La causa Precedente Es cuando uno Llega a una Conclusión De algo Que estaba buscando La consolación Sin causa Precedente Esa moción Sin causa Precedente Es como la de Pablo Que era todo lo contrario Y Dios lo cogió Y le dio un sacudón Eso sucede Una vez Cada cinco siglos En la historia ¿Ok? Que no crean Ustedes Que los ejercicios Van a dar un sacudón Eso puede ser Lo sabemos Pero usualmente Dios actúa Por medio de emoción Y la palabra Moción Es un empujoncito Suave Que si uno No le pone cuidado No sabe Que Dios Está ahí Así que No va y piensen Ustedes Que los ejercicios Pasan un sacudón No, no Está suavemente El Eferitur Santo Llevándolo a uno Ahí Por eso se llama Moción Se mueve En un sentido Entonces Que está Consciente De esas emociones Porque si uno No las ve Se no se da cuenta Como el empujón De Dios Lo va a llevar A uno Esa fue la vida De Cristo Por ejemplo Llegó a Cana Y María le dice Que no tienen vino Y dice No, pero no me importa Ese paseo No es nuestro No nos metamos Y ella Le dice Al Al Que atendía A los huéspedes Le dice Hagan lo que Él diga Entonces Él Ahí Entendió La moción De Dios Que será El momento Que el Padre Ya determinaba Para que Empezara Entonces Él lo leyó Y actuó Y hizo su primer milagro Y si usted lee La narración Dice Aquel día Los discípulos Que dieron en él Ok O sea Que Dios Actúa Pero la regular Es esta moción Que uno va leyendo En lo que se llaman Los signos De los tiempos Así que no espere Pero puede suceder Que Dios Le dé un sacudón Como el de Pablo Como el de Mateo Sígueme Le dio Todas las monedas Y se fue Así que no espere En eso Pero Vamos a ir Distinguiendo Cuando esa moción Es de Dios Y cuando no Vamos a la página 12 Estamos en el manual Página 12 Dice Módulo 1 Discernimiento espiritual Entonces Vamos leyendo Y comentando Mociones El Espíritu Santo Es como la respiración Que no se puede ver Oír Oler Gustar Ni palpar De hecho La palabra Espíritu Vamos a explicar Más tarde La palabra Espíritu Viene de la respiración La respiración Es Inspirar el aire Espirar el aire El Espíritu Santo Se refiere a Dios Como el proceso De la respiración Pero no Sino De estiración De estiración Y de estiración Viene la palabra Estir Ok Entonces La respiración No se puede ni ver Ni oír Ni oler Ni gustar Ni palpar Y así es El Espíritu Santo No puede uno decir Mira A las 12 del día Se nos va a aparecer El Espíritu Santo En el costado sur De la capilla Allá abajo Eso no funciona así Dios no pertenece A ninguna agencia De turismo Para traer el cauto No No es así De ahí El balance crítico Y aprender A discernir Cuando una experiencia De Dios Es auténtica O no Él Se comunica A través De lo que se llaman Mociones Se compara A un empujón Suave Y amistoso Que te mueve Tan tenuemente Que se necesita Prestar atento Cuidado Para hacerla Consciente Así Dios Va mostrando A cada quien Su voluntad Respecto Al servicio A su reino Dependiendo De la respuesta Personal Se va Fusionando Mi voluntad Con la de Dios Va haciendo Del reino El propio amor Querer E interés ¿Qué es lo que significa Orar? Fusionar Mi voluntad Con la de Dios Dichas mociones Pueden ser Tentaciones Y por eso El discernimiento Es mantenerse En alerta Para distinguir Así se define En el diccionario La palabra Discernimiento Es distinguir Y diferenciar Por medio De los sentidos O la inteligencia Una cosa De otras U otras Especialmente Entre el bien Y el mal Aquí el mal No se crea No se que es un señor Con casos y cola Es lo que lleva Al reino de Dios Y lo que lleva A ser mi reino Es el mal En el ejercicio Que acabas de hacer Se puede comparar Con un paseo Por el bosque En el que se contempla Sin prisa Deteniéndote Donde encuentras Manjar espiritual Sin afán De seguir adelante Quizá El incidente Más importante En el paseo Fue de haber metido La pata En un hueco Y caerte ¿Qué pensamientos Tuviste Ante tal incidente Uno piensa Que el jardinero Es un descuidado Y otro Voy a reportarlo Para que lo tapen Y otro No se haga daño En el ejercicio Que acabas de hacer Alguna idea Principal Que ha hecho Resonancia El ejemplo En la columna De la derecha Aquí donde dice Ejemplo En el ejemplo Dice Descubrí el reino No tengo que esperar A la otra vida Se puede vivir Aquí y ahora Es obvio Que a esta persona Al impacto Que el reino de Dios No era algo Para esperar Cuando no se muriera Más hay muchas personas Que van todos los días A la misa Para tener la comunión Y tener una alcancía Cuando se mueran Que allá Toda esa alcancía Uy Usted tiene aquí Un No es eso Él si amó O no amó Y si fue alimento Para la buena relación Si no fue alimento Pues no participó Del reino Las mociones Han de ser puntuales Ah bueno Paremos ahí Si no Terminemos ahí Las mociones Han de ser puntuales No es lo mismo Lealtar En una empresa Que es una abstracción Que llegara a tiempo A la oficina Que es una conducta Puntual Lealtar En la ortodoxa La ortodoxia abstracta Mientras llegara a tiempo Como muestra De lealtad A la empresa Es la ortopraxis De la lealtad ¿Ok? Entonces la oración Es una ortopraxis No una ortodoxia Es que Dios Preencarnado En Cristo Encarnado En Cristo Era preexistente Él no tiene nada Que ver con mi vida Es un paseo Para eso Escriba teología Hace obra allá En las fracciones Que no tiene nada Que ver con la realidad Muchas veces ¿Ok? Escribir Jesús Fue rehabilitado Por el Padre No es una moción Pues habla de Jesús Sino de mi relación Con Él Y me cuestiona Ni me involucra No es personal No es una moción Yo Me siento Cuestionado Por O a mí Me impactó Esas sí son mociones Porque es algo relacionado Con mi relación Con Dios Con Dios Ahí atrás No son mociones Las que empiezan Por Tengo que O debo que Porque el reino de Dios Es si quiero O sea En vez de tengo Debo Vamos de quiero Punto A nadie uniga Quiero En vez de debo Tengo que Si es moción Escribe tus mociones En la columna De la derecha Aquí en esta tercera columna En esta columna De mano derecha Dice Mociones Cada quien Escribe las mociones Que tuvo Durante el ejercicio Que acabamos de hacer Lo hacen ahora mismo Por favor